Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy voy a hablaros sobre readmisiones de trabajadores tras su despido, una posibilidad que tiene la empresa en caso del despido improcedente y que es desconocida por la mayor parte de la población. Es importante considerar que existe esta posibilidad, aunque también es sensato decir que en la mayoría de ocasiones, por no decir en la práctica totalidad de casos de despido improcedente, no se readmite al trabajador, porque ni conviene a la empresa ni conviene al trabajador, como voy a explicar en este vídeo. En este vídeo veremos en qué casos puede readmitirse a un trabajador tras su despido, cuáles son los efectos de esta readmisión, cómo debe llevarse a cabo y qué efectos económicos tiene. Veremos por qué en la práctica casi nunca se readmite a un trabajador. Veremos qué puede hacer el trabajador para impedir que se le readmita en su puesto de trabajo y veremos otras cuestiones relativas a la readmisión. Si os gustan mis vídeos y os sirven este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube, que así me ayudáis a seguir creciendo. Cuando un trabajador es despedido, tiene el plazo de 20 días para presentar una demanda contra la empresa reclamando la improcedencia de su despido. Si se declara esa improcedencia, la empresa se ve obligada a elegir entre indemnizar al trabajador, con la famosa indemnización de 33 días de salario por año trabajado y extinguir definitivamente su relación laboral, o bien readmitir al trabajador en su mismo puesto de trabajo, respetando todas las condiciones que regían anterior al despido, antigüedad, salario, jornada, funciones, categoría profesional, etc., y pagándole todos los salarios de tramitación, los que se han devengado desde la fecha del despido hasta la fecha de readmisión. Esto ocurre en caso de despido improcedente. Es un efecto que la mayoría de la población desconoce, pero en efecto las empresas tienen la posibilidad de readmitir al trabajador en caso de despido improcedente. ¿Lo suelen hacer en la práctica? Pues prácticamente nunca se readmite al trabajador, porque ni conviene a la empresa ni el propio trabajador quiere volver a trabajar en una empresa en la que ya le han despedido, ha tenido que demandarla, ha transcurrido un plazo de tiempo importante y no tiene ningún sentido restaurar esa relación laboral. Menos sentido tiene aún para la empresa, que deberá pagar y cotizar por todos los salarios del trabajador desde la fecha del despido hasta la fecha de su readmisión. Y eso sin tener en cuenta que el puesto del trabajador ya estará ocupado por otra persona. Por tanto, habrá que despedir a ese nuevo trabajador y pagar una indemnización para recolocar al trabajador despedido en su antiguo puesto de trabajo. Por lo tanto, tiene poco sentido readmitir a un trabajador. Es demasiado gravoso. También podría pensarse que si la empresa reconoce la improcedencia del despido en el acto de conciliación y allí mismo ofrece la readmisión al trabajador, tampoco serán tan gravosas las consecuencias económicas. Han pasado 15 o 20 días desde el despido y puede que sea más conveniente, en términos económicos, readmitir al trabajador que pagarle la indemnización por despido improcedente. Sin embargo, el trabajador puede rechazar cualquier ofrecimiento de readmisión por parte de la empresa hasta que un juez declare la improcedencia del despido, momento en el cual la empresa sí que puede imponer su elección, readmitir o indemnizar al trabajador. Claro, cuando se dicta la sentencia y han pasado seis, ocho o diez meses desde el despido y los salarios de tramitación ya son mucho más importantes. Y ese es el motivo por el cual nunca se lleva a la práctica la readmisión de un trabajador en la fecha del juicio o en la fecha de la sentencia. Porque el trabajador puede rechazar cualquier readmisión anterior a la sentencia en amparo al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva que se consagra en el artículo 24 de la Constitución Española. Luego están los despidos nulos que comportan la readmisión automática del trabajador. Son despidos que se efectúan contra trabajadores en situaciones protegidas, como por ejemplo mujeres embarazadas, padres o madres que están disfrutando de su descanso de paternidad o de maternidad, o que ya se han reincorporado de este descanso pero su hijo no ha cumplido doce meses, periodo en el cual siguen estando protegidos contra despidos injustos por parte de la empresa, o despidos que se han llevado a cabo vulnerando algún derecho fundamental del trabajador. Por ejemplo, despedir a un trabajador como represalia por una reclamación que ha presentado anteriormente, o el despido de un trabajador vulnerando su derecho a la intimidad, por ejemplo, a raíz de un registro ilegal del ordenador que usa el trabajador en la empresa, despidos que igualmente son declarados nulos y comportan la readmisión del trabajador. Sin embargo, ni siquiera en estos casos, en los casos de nulidad del despido, se suele readmitir al trabajador en su puesto de trabajo, salvo que el trabajador se empecine. La empresa, si ve que corre peligro de que el despido se declare nulo, suele ofrecer una indemnización bastante más alta que la que correspondería en caso de despido improcedente para frenar esa nulidad y ese riesgo de tener que readmitir al trabajador con las consecuencias económicas que ello supone y con lo perjudicial de esta situación a todos los niveles. Despedir al trabajador que estaba ocupando el puesto de trabajo del antiguo trabajador y restablecer una relación laboral que será incómoda para ambas partes. Y estos son los motivos por los cuales prácticamente nunca se lleva a cabo la readmisión de un trabajador tras su despido. No obstante, para los pocos casos que sí que se materialicen y que se readmita al trabajador en su puesto de trabajo, debe apuntarse que esta readmisión debe ser en las mismas condiciones que regían con anterioridad a su despido, respetando su salario, su antigüedad, su categoría profesional, sus funciones, su jornada de trabajo. No se les puede modificar estas condiciones de trabajo. Y además se les deben abonar todos los salarios de tramitación, que son los que se han devengado desde la fecha del despido hasta la fecha de su efectiva readmisión. De estos salarios de tramitación, únicamente se descontarán las cantidades que se hayan cobrado como prestación por desempleo o subsidio por desempleo que se retornarán al SEPE y que el trabajador podrá volver a cobrar en un futuro si vuelve a ser despedido. También se descuentan los periodos que haya estado de incapacidad temporal, de baja médica o cobrando la maternidad o la paternidad. Y finalmente se descuentan también los salarios que haya cobrado en otras empresas si es que después de su despido ha encontrado un nuevo empleo y ha cobrado salarios. Por lo tanto, de los salarios de tramitación deben descontarse estas cantidades que he mencionado. Y hasta aquí el vídeo sobre la improbable readmisión del trabajador en su puesto de trabajo. Aquí os dejo también el vídeo que he grabado sobre la indemnización por despido improcedente, por si os interesa verlo. Y por el momento me despido a vosotros, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.